¿Qué hace la canela en el cabello? La canela, una especia muy ligada a los sabores de la cocina, es una de las más utilizadas en todo tipo de preparaciones. Como sabes, la canela es una fuente de vitaminas y minerales para la salud y es tan beneficiosa que puede ser una solución natural para el cabello. La canela en sí es beneficiosa para el cabello porque limpia en profundidad el cuero cabelludo y mejora la textura del pelo. Es por esto por lo que muchos de los productos de cuidado capilar incluyen esta especie aromática en sus formulaciones. ¿Qué beneficios ofrece la canela para el cabello? El cabello contiene propiedades estimulantes y es un buen tratamiento capilar para acelerar el crecimiento del pelo, ya que cuenta con excelentes propiedades estimulantes que actúan sobre las fibras capilares. Previene la caída del cabello y es antiséptica, combatiendo algunos problemas capilares como la caspa y el exceso de sebo. También es hidratante y fortalecedora. Estos beneficios y otros más los puedes encontrar al usar canela para tu cabello.